En torno a 1988, poco después del lanzamiento del Zelda II, empezó el desarrollo de un nuevo juego de Zelda que teóricamente iba a formar parte de la trilogía de Zelda para la Famicom. Pero entre unas cosas y otras, y debido a la proximidad del lanzamiento de la Super Famicom, este juego acabó saliendo para esta nueva consola y se conoció como Tserunato Densetsu Kamigami no Tarai Fursuit. O como se le conoce por estos lares, The Legend of Zelda A Link to the Past. Sobre cómo habría sido este juego antes de pasar a la Super Famicom, solo podemos especular. El caso es que al final, después de pasar a la Super Famicom, este juego era más bien una versión de 16 bits del Zelda I. No es solo que el juego esté visto desde arriba, hay muchos personajes no jugadores que son prácticamente idénticos en ambos juegos. Tenemos a los tenderos, tenemos la gente que te permite apostar, tenemos la gente que te permite que les pagues para que te den información, tenemos la gente que te cura y tenemos la gente que están escondidos en alguna caverna y te dan dinero cuando hablas con ellos. Pero los elementos en común entre ambos juegos van más allá. De hecho, algunos de estos elementos se han perdido en entregas posteriores de la franquicia. Por ejemplo, tenemos las habitaciones trampas en las que te encierran y solo puedes salir una vez hayas derrotado a todos los monstruos. Y también tenemos objetos que están escondidos y que no son esenciales para el progreso de la aventura, pero son útiles. De hecho, el inventario de A Link to the Past está claramente inspirado en el inventario del Zelda I. Muchos de los objetos son parecidos e incluso algunos de los objetos del Zelda I que no aparecen en A Link to the Past están metidos dentro de los datos del juego aunque no se utilicen, como por ejemplo la carta, la carne o el reloj para parar el tiempo. Y para no extendernos eternamente con estas comparaciones, simplemente terminaremos diciendo que la geografía entre ambos juegos es muy parecida. Incluso la exploramos en el mismo orden, por lo menos en las primeras mazmorras. La primera mazmorra está en el centro en ambos juegos, luego te tienes que ir al este, luego tienes que ir al suroeste y luego tienes que ir al norte. Si queréis una comparación más pormenorizada de ambos mapas, simplemente os refiero a mi vídeo del análisis de la cronología de The Legend of Zelda. En este vídeo no quiero centrarme demasiado en esta comparación, lo que sí que quiero hacer es haceros ver una diferencia entre este mapa en el Zelda I y en el A Link to the Past. En el A Link to the Past sabemos los nombres de cada uno de estos sitios. En el Zelda I si miras el mapa que te viene en las instrucciones del juego, sí puedes averiguar el nombre, pero no forma parte de la historia del juego, no tienen una personalidad estos lugares. Y sin embargo, a partir de la Link to the Past, el nombre de las distintas áreas de Hyrule es tan importante entre los fans como el nombre de Link o el nombre de Zelda. Estoy hablando de lugares como Hylia Lake o Lost Woods o Hebra Mountain. ¿Hebra Mountain? ¿No se supone que esto tendría que haber sido Death Mountain? Sí, esa es una de las cosas interesantes, porque veréis, en este juego hay dos mapas. Primero haces los tres primeros niveles en el mundo de la luz y después vas al mundo de la oscuridad y hay ligeras diferencias entre ambos mundos, entre ellas los nombres de los distintos sitios. Así que Hebra Mountain en el mundo de la luz pasa a ser Death Mountain en el mundo de la oscuridad, aunque esta diferencia de nombre solo está en la versión japonesa del juego. Y ahora que hablamos del mundo de la luz y el mundo de la oscuridad, esa es otra de las tradiciones que impuso a Link to the Past. No me refiero a la dinámica de los dos mundos, me refiero a la dinámica de primero tres niveles, después conseguimos la espada maestra y después el resto de los niveles. Y esa dinámica ha sido mantenida en la mayoría de los juegos importantes de The Legend of Zelda, por lo menos aquellos que pretenden ser importantes en el momento en el que se están desarrollando. Y a Link to the Past no es solo el origen de los nombres de algunas de las zonas y de la dinámica del juego, sino también es el origen del tema musical que identificamos con dos de los personajes más importantes de la franquicia. ¡Suscríbete al canal! Y como no... El tema del Triforce. Bueno, sé que se supone que se pronuncia Triforce, pero llevo toda la vida llamándolo Triforce porque cuando aprendí... En cualquier caso, ¿qué es el Triforce y por qué le da nombre a este juego, el Triforce de los dioses? Lo primero es explicar cuál es el origen del diseño del Triforce. En Japón existen varios emblemas denominados Kamon que representan a cada uno de los clanes. Uno de ellos se llama Mitsuroko, que creo que se traduce algo así como tres escamas de pez y consiste en tres triángulos que representan las tres escamas envueltos en olas. Una vez explicado cuál es el origen del diseño del Triforce, hablemos de cuál es el origen del objeto en sí, el Triforce, ya que atrás quedan los días en los que se suponía que iban a ser chips de ordenador. Las instrucciones de A Link to the Past nos cuentan la historia del origen de Hyrule y de toda su mitología. Por lo visto, tres diosas, Din, Nairu y Farorer, representando el poder, la sabiduría y el coraje, descendieron desde el cielo y crearon Hyrule a partir del caos. Las diosas poblaron Hyrule con los Hylians, o Ilians, o como se pronuncien, que se supone que eran la raza elegida de las diosas y tenían orejas largas para poder comunicarse con las diosas. Satisfechas con su creación, las diosas abandonaron Hyrule dejando tras de sí un símbolo de su poder, el Triforce. Cualquier persona que sostuviera el Triforce vería cómo sus deseos se convertían en realidad. Lo cual, potencialmente, era terriblemente peligroso. Por eso, el Triforce no estaba al alcance de cualquiera, sino que se encontraba oculto en la Tierra Dorada. Y nadie sabía exactamente cómo llegar allí. Había quien decía que había una entrada a través de la montaña o en lo más profundo de las catacumbas. En cualquier caso, nadie sabía cómo conseguir el Triforce. Hasta que, de pronto, una banda de ladrones encontró la entrada a la Tierra Dorada. El líder de estos ladrones era un hombre despiadado llamado Ganondorf, que al ver el Triforce asesinó a todos sus compañeros para no tener que compartir su poder con nadie. Cuando Ganondorf se hizo con el Triforce, la Tierra se convirtió en un mundo oscuro que reflejaba las siniestras intenciones de Ganondorf. Hyrule se vio atacada por hordas de monstruos provenientes de este mundo oscuro. El único arma capaz de hacerles frente sería la Espada Maestra, pero fue imposible encontrar a nadie capaz de blandirla. Incapaces de derrotar a Ganondorf en combate, se creó un plan alternativo. Los siete sabios de Hyrule crearían una barrera que sellaría a Ganondorf en la Tierra Oscura. El problema es que crear este sello requería bastante tiempo, así que los sabios tuvieron que ser protegidos por los Caballeros de Hyrule, un clan de héroes que había protegido a Hyrule durante generaciones. En la ejecución de este plan, muchos de los Caballeros de Hyrule perdieron su vida protegiendo a los sabios, pero al final fue un éxito. El sello fue creado y Ganond fue contenido en la Tierra Oscura. Y durante años suficientes como para que estos eventos se convirtieran en leyenda, Hyrule estuvo en paz. Una paz que fue rota con la llegada de los grandes cataclismos. Incendios, terremotos, inundaciones... Nadie sabía cómo combatirlos, ni por qué estaban ocurriendo todos a la vez ahora. La gente estaba desesperada, hasta que de la nada surgió un hombre santo, Aganim. Utilizando poderes que no se habían visto desde la época de los Siete Sabios, Aganim salvó a Hyrule de las calamidades que lo asediaban. Y por eso, el rey de Hyrule convirtió a Aganim en su visir real. Y el pueblo de Hyrule pensó que de nuevo vivirían una época dorada. Hasta que de pronto, una noche, un joven llamado Link escucha la voz de una muchacha en sueños. La muchacha le dice que es la princesa Zelda, que está atrapada en la mazmorra del castillo y que Aganim ha traicionado y asesinado a su padre. Y que ha enviado al mundo oscuro a los descendientes de los Siete Sabios para intentar romper el sello de Ganon y que de nuevo conquiste la tierra de Hyrule. Link despierta para ver a su tío armado con una espada y un escudo a punto de salir de la casa. O sea, su tío vuelve la cabeza y le dice Link, voy a salir un momento, no salgas de la casa. Y entonces empieza el juego. Bueno, ¿y qué os parece esta historia? Un clásico, ¿verdad? Hay que aclarar un par de cosas sobre esta historia. Lo primero es que no la ha escrito Shigeru Miyamoto, a quien aquí vemos caracterizado como Link. ¿Cómo? ¿Que Shigeru Miyamoto no ha escrito la historia de The Legend of Zelda? ¿No tiene acaso él un libro del que va sacando la historia de todos los juegos que están todavía por hacer? No. Shigeru Miyamoto no se dedica a hacer las historias de los juegos. Toda la historia que encontramos en el manual, la creación de Hyrule, la guerra de encarcelamiento, las plagas, la llegada del hechicero... Todo eso está escrito por Yoshiaki Koizumi, que aquí vemos caracterizado de Mario Gato. En cuanto al texto que vemos escrito en el propio juego, es obra de Kentsuke Tanabe, a quien aquí vemos caracterizado de Donkey Kong. Y, por supuesto, la música que da vida a estos personajes está escrita por Koji Kondo, que como vemos aquí, está por encima de esos juegos con disfraces. Pero es comprensible que Shigeru Miyamoto no se dedique a estas cosas. Al fin y al cabo, él no ha estudiado para componer música ni para escribir guiones. Él estudió diseño industrial y pretendía convertirse en dibujante de manga. Pero tampoco ha sido él el que ha hecho las ilustraciones de este juego. Esa tarea corrió al cargo del dibujante profesional Yoichi Kotabe, que ha trabajado en animes tan legendarios que realmente no hace falta mucha más introducción sobre él. Pero aún así, para dejar las cosas claras, vamos a hacer una rápida comparación. Este es un dibujo de Shigeru Miyamoto. Y este es un dibujo de Yoichi Kotabe. ¡Ajá! A ver, que no es que haya nada de malo en el dibujo de Shigeru Miyamoto, salvo quizás las caras. Son un poco raras, ¿no? Me recuerdan ligeramente a la animación americana de la época de Popeye y tal. Shigeru Miyamoto dice que se inspiró mucho en Popeye. Pero, cuando lo comparamos con el dibujo de Yoichi Kotabe y miramos las caras de los Koopalinks y de Mario y de Luigi y de la princesa Peach, estos son los personajes de Nintendo que reconocemos. Puede que Shigeru Miyamoto creara los personajes, pero es Yoichi Kotabe quien creó la estética a la que estamos acostumbrados. Y en este momento tendríamos que preguntarnos, si Shigeru Miyamoto no es el responsable del estilo de dibujo, ni es el responsable del estilo de la música, ni es el responsable del estilo de la historia, ¿cuál es su responsabilidad? ¿Y por qué seguimos llamándolo el padre de The Legend of Zelda? Bueno, aquí hay un ejemplo que lo aclara. En este momento creo que el hombre, cuando se está en la parte de la muerte, y si se ubicen el marcaro y se muestran, y si no creó la muerte de la mujer, y si se muestran, y si se muestran, y si se muestran, y si se muestran, y si muestran, El mejor personaje de la primera vez que tenía el pecado en la historia de la historia, y finalmente me lo dijo en un ejemplo. La película de Dracula, en esta historia, es un poco más importante de la historia, estábamos con la historia del retraso en la historia de la historia de la historia. El hecho es que el tipo de botan son los botones que se hacen el tipo de botones. Obtones y lo que se hacen los botones, es decir, que es un tipo de botones que se hacen los botones. Entonces, si este tipo de botones son los botones que están hacen los botones, lo que me ha dicho. Después, el tiempo en la televisión, ¿que es un tipo de botones que es muy divertido? Así que la crítica de Shigeru Miyamoto fue que apretar y chupar son vectores opuestos y por lo tanto chupar sangre mientras se pulsa un botón es poco intuitivo y los controles deberían ser lo más naturales para el jugador posible. De no ser así, al jugador se le estaría recordando constantemente que está jugando un juego y que no está dentro del juego, que no está formando parte de la aventura sino que simplemente está manipulando un mando. Esta filosofía sobre los controles es apreciable en A Link to the Past. Así, cuando intentamos tirar de algo que está agarrado a la pared no basta con simplemente pulsar el botón A. El botón A nos hace coger lo que está pegado a la pared y pulsar en la dirección en la que nos queremos mover hace que tiremos de lo que está pegado a la pared. Así, cuando la fuerza que hacemos al tirar supera la fuerza que hacemos al agarrar salimos disparados hacia atrás. Así, los controles están diseñados para que sintamos la fuerza de cada una de las acciones que realiza el personaje. Cuando queremos que Link nade más rápido pulsamos el botón A rítmicamente y sentimos la fuerza de cada brazada. Así, A pasa a significar la fuerza de los brazos de Link. Y por lo tanto será A el botón que pulsemos cuando queramos coger y tirar algo pesado. Y al igual que en Yume Koyo Tokidoki Panic, una vez se introduce la mecánica de coger y tirar cosas, el único límite que hay para esta mecánica es nuestra inventiva. ¿Queremos derrotar a un enemigo desde lejos? Pues cojamos arbustos y tirámoselos encima. ¿Hay un enemigo que te tira bombas? Si él puede, ¿por qué no tú? Pulsa A, coge las bombas y lanzas en las de vuelta. ¿Que un Zora está demasiado lejos como para que puedas atacarle con la espada? Bueno, pues tiraré algo. ¿Qué? ¿Que no hay piedras alrededor? ¿Y quién ha hablado de piedras? Sé creativo, trabaja con lo que tienes a tu disposición. Los enemigos no son solo obstáculos, también pueden ser herramientas. Explora tus posibilidades, y recuerda que mientras más creativo eres, más recompensas te damos. Por ejemplo, si matas a un enemigo gastando magia para congelarlo y después lo aplastas con el martillo, recuperas la magia invertida. Por cierto, esto de matar enemigos de distintas formas para obtener distintas recompensas también ocurría en el Zelda 1. Así, si matabas a los todongos alimentándolos con bombas no te daban nada, pero si los matabas haciéndolos respirar humo y después pegándoles con la espada, te daban bombas siempre. Igualmente, en el Zelda 1, si matas 10 enemigos seguidos sin sufrir daño y el último de los que matas lo matas con una bomba, este siempre te soltará una bomba. Esa es otra de las filosofías de Shikaru Miyamoto. No hay ninguna razón por la cual los obstáculos del juego no puedan ser divertidos. Por ejemplo, levantar piedras para despejar el camino es tedioso. Pero si al levantar la piedra encuentras una criatura extraña que te da rupias, te pones a levantar todas las piedras que encuentras con la esperanza de encontrar más tesoro. Con un poco de azúcar en la píldora que os dan... Y la mecánica siempre es la misma. Coger un pollo... ¡Ah! Un cartel que dice que no moleste al hombre que está al lado. Pulsaré A para coger el cartel y molestar a este hombre. ¿Qué te hace pensar que me importa si quieres que te moleste o no? Y la espada legendaria creada para destruir el mal... ¿Con qué botón se coge? ¡Ah! Estas son marcas de un buen juego, como por ejemplo, establecer unas mecánicas lo bastante claras como para que si al jugador se le ocurre utilizarlas con algo que normalmente sería absurdo, como un pescado, sirvan. Y que, si coges el pescado, pueda servirte para algo, como si, si lo devuelves al agua te das cuenta de que el pescado es inteligente y mágico y te da rupias. Y, incluso más allá, si decides pasar de que el pescado sea inteligente y vendérselo a un mercader para que se lo coma, el mercader te da otras cosas. Eh, un momento. Link acaba de vender una vida inteligente para ser devorada. No pensemos en eso. Mira, si cojo algo y lo tiro al agua, a veces salta un pez. Este comportamiento está inspirado en las carpas asiáticas. Cuando algo chapotea en el agua, las carpas asiáticas se asustan y saltan, y al saltar chapotean y asustan a las carpas que están al lado y van así sucesivamente asustándose todas. Son pequeños detalles como este, incluidos en The Legend of Zelda, que hacen que el mundo sea más completo. En fin, echemos ahora un vistazo a la segunda función del botón A. Correr. Correr, igual que coger cosas, sirve para distintas cosas en este juego, como te dice el hombre que corre. Si corres contra un árbol, a veces caen de su copa cosas interesantes, como rupias. Y esto hace que explores esta técnica para ver qué encuentras en las copas de los árboles. Y a veces encuentras cosas buenas y otras veces encuentras cosas malas, pero eso hace que cada uno de los árboles de este juego tenga su propia identidad, porque cada uno de ellos es una pequeña aventura. Y pronto, aprendes a utilizar la fuerza de estos inquietos para eliminar obstáculos de tu camino, o para derribar paredes, o incluso para lanzar bloques y derrotar enemigos. De nuevo, una técnica sencilla que tiene distintos modos de empleo. Pero lo más gratificante de correr es cuando lo usas junto con la espada. Ah, sí, la espada. Por supuesto, puedes utilizarla para atacar a los enemigos, pero también puedes utilizarla para eliminar obstáculos. Y este juego introduce el ataque circular que cargas y luego sueltas para atacar a muchos enemigos a la vez. Pero aparte de eso, cargar la espada también te sirve para hacerla chocar contra las paredes de las habitaciones y ver cuáles de ellas están huecas. Lo cual es muy interesante, porque así hay usos de la espada que no tienen nada que ver con el combate. Otro de estos usos para esta técnica de la espada está en que cuando estás cargando la espada siempre estás mirando hacia el mismo sitio, lo cual te permite andar hacia atrás y sortear obstáculos que de otra forma serían difíciles de sortear. Otro detalle que tienes que aprender a aprovechar es que al cargar la espada sostienes el escudo a un lado de Link y eso te protege de cualquier ataque que venga desde ese lado. Aunque en realidad esto no es una idea original de Shigeru Miyamoto, porque esto ya se había utilizado antes en el juego de Namco Tower of Druaga. ¿Cómo es que siempre acabo hablando de Tower of Druaga cuando hablo de Zelda? Pero en fin, yo estaba hablando de la espada en A Link to the Past y hay algo importante que decir sobre ella. No es muy buena. O mejor dicho, los enemigos pueden defenderse bien de tus ataques. Y en gran parte esto es gracias al trabajo del programador Kazuaki Morita. Porque bajo ningún concepto debemos olvidar que por muy buenas que sean las ideas que se le ocurren a los diseñadores, si los programadores no son capaces de meterlas en el juego, no sirven de nada. Y A Link to the Past no sería lo mismo si los esqueletos o los Zektites no fueran lo suficientemente inteligentes como para apartarse cuando les atacas con la espada. O si los soldados ignorasen el ruido de tus ataques. Porque, ya sea por su inteligencia artificial o por alguna otra habilidad que los haga duros de pelar, tienes que tener dificultades al luchar contra los enemigos, ya que si los derrotaras fácilmente, nunca explorarías distintas opciones que son interesantes. ¿Cómo hacerlos rebotar hasta que se queden ensartados en bloques de pinchos? Ese es buenísimo. Eh, un momento. La mayoría de los enemigos de este juego son o bien soldados hipnotizados por Aganim, o bien humanos convertidos en monstruos por el mundo oscuro. ¿Por qué Link disfruta tanto matándolos? No pensemos en eso. Mira, hace un rato cace una abeja y ahora está ayudándome a luchar contra estos enemigos. ¡Es genial! Eso es lo que llevo diciendo todo este vídeo. Que este juego te recompensa una y otra vez por ser creativo con tus recursos. De hecho, la mayoría de los objetos del inventario tienen más de una utilidad, como por ejemplo el martillo que te sirve para romper jarrones, eliminar obstáculos y atacar a los enemigos. O el gancho que te sirve para atacar a los enemigos, coger objetos lejanos y acercarte a objetos lejanos. El cetro de fuego es un arma y además te sirve para encender antorchas. Las bombas son ahora un arma tanto de corta como de larga distancia y además de para romper paredes, gracias a su efecto de acción retardada, puedes utilizarlas para activar o desactivar interruptores en el momento preciso. Y cuando has aprendido a hacer esto, entonces el juego te lanza una bola curva y te pone dos botones uno al lado del otro. Y una misma explosión activa los dos botones, así que el efecto de la bomba tanto activa como desactiva lo que quieres que ocurra. Y en ese momento tienes que darte cuenta de que puedes utilizar el bastón de Somalia y detonarlo a distancia para activar solo uno de los dos botones. Constantemente el juego te pone frente a un nudo gordiano y constantemente te sientes muy inteligente por encontrar una solución que se salga por la tangente. Es una ilusión perfectamente diseñada para hacer creer al jugador que está haciendo trampa y que se está saltando parte del juego porque es muy listo. Pero en realidad desde un principio esto estaba pensado para hacerse así. E incluso el cazamariposas tiene una segunda función. Puedes utilizarlo para luchar contra Ganym. Es tan efectivo como la espada maestra. Uno es un arma legendaria que solo puede ser llevada por el último descendiente del clan de los héroes. La otra es una red atada a un palo. Esa es la dualidad de The Legend of Zelda. En broma, pero épico. Por supuesto, lo más versátil del juego son los polvos mágicos. El propio juego te dice que los uses sobre muchas cosas a ver qué pasa. No sé cómo derrotar a ese enemigo. Uso los polvos mágicos para convertirlo en otro enemigo. Y como algunos resultados son tan útiles y este juego refuerza tanto que explores, acabas convirtiéndote en un adicto de la exploración. ¿Cloco qué? Me has convertido en humana. Hasta puedo hablar. Seguro que eres el que siempre está molestando a mis amigos. No tengo ni idea de lo que me estás hablando. Yo soy un héroe legendario. Nunca me pararía a molestar. Porras, ya están aquí otra vez. No, corre, 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 corre. Y es que algunos de los usos de los polvos mágicos son muy graciosos. Otros son un poco preocupantes. Oh, Link, los rumores dicen que has secuestrado a la princesa, pero yo todavía confío en ti. ¿Qué me has echado encima? Soy... Soy un hada. Puedo volar y todo. Link, ¿qué haces con esa red? No, no me metas en una botella, por favor. Al final, como este juego recompensa tanto la exploración y como siempre que exploras algo acaba ocurriéndote algo bueno, encuentras una fuente en algún lado por ahí y dices, Sí, ¿por qué no voy a tirar un objeto muy útil que me está sirviendo para luchar contra los enemigos? Sí, que es lo peor que puede pasar. Y curiosamente, lo que ocurre es bueno. En lugar de perder el objeto en la profundidad de la fuente, un hada aparece y te da una versión mejorada de ese mismo objeto. Y con este antecedente, siempre que encuentras una fuente, haces lo que te dicen. Te dicen, ¿quieres tirar dinero a la fuente? Sí, claro. Y acabas recibiendo recompensa. Y incluso haces lo contrario de lo que la fuente te dice. Te dicen, no tires nada en este círculo de piedras. Seguro que si tiro algo, tiene que pasar algo bueno. Mira, un pozo. Vamos a saltar dentro. La última vez que salté dentro de un pozo, las cosas fueron bien, así que no hay ninguna razón para pensar que ocurrirá algo malo. Y por alguna razón, por lo bien diseñado que está este juego, todo esto es divertidísimo. Creo que el paradigma es la hierba. Es en varios pasos. Primero andas por la hierba alta y te mueves despacio. Luego, cortas la hierba alta. Y después descubres que debajo de la hierba alta puede haber tesoros. Y entonces, la hierba pasa de ser algo totalmente anodino. Que en ningún otro juego te hubieras fijado, a ser algo de donde pueden salir tesoros, o enemigos, o cualquier cosa. De hecho, el efecto de sonido al cortar la hierba. El hecho de que puedas cortar la hierba debajo de los conejos que están saltando para que te den tesoros. Poder correr y cortar la hierba. Incluso había planes para que pudieras quemar la hierba utilizando la linterna, aunque no pudo hacerse a tiempo para el final del juego. Intenta comparar todo esto con otros juegos. Esto es cortar hierba. Esto es cortar hierba. Ridículo. Esto. Esto es cortar hierba. Si ni siquiera lo estoy haciendo por las rupias, las consigo de una en una y además cuando salgo de la panchaya desaparecen, pero... Es genial. Eso es lo que hace Shigeru Miyamoto. Eso. En cuanto a la historia que escribieron Koizumi y Tanabe, supongo que no podemos terminar el vídeo sin hablar un poco más sobre ella. Sí, esta historia es un clásico. Es la primera historia que realmente le da la mitología actual a la saga de Legend of Zelda. Pero ninguno de los dos había trabajado en el desarrollo de los dos juegos anteriores de Zelda y la historia no cuadra. Lo cual es normal. Pero es que... Se meten en una situación tan complicada para que cuadre que es incomprensible. A ver, me parece estupendo que decidas no continuar la historia que se había abierto en los juegos anteriores porque ya no había mucho más que hacer con ella. Pero si quieres empezar una historia nueva, ¿por qué dices que esta es una precuela de los juegos anteriores como pone en la parte de atrás de la caja? Según la contraportada del juego, el Link y la Zelda que aparecen en el A Link to the Past son los ancestros del Link y la Zelda que aparecían en el Zelda original y en el Adventure of Link. Pero no hay ningún evento que ocurra en este juego que haga referencia para nada a los dos juegos originales. La única explicación que tiene vender este juego como que es un juego en el que juegas como el ancestro del héroe del juego original es que es lo que Dragon Quest 3 estaba haciendo en aquel momento. Pero decir que la Link to the Past es el primero de la saga choca de frente con la historia del Zelda 2 en el que se nos contaba la historia de la primera Zelda. En general lo que se acepta para que esto cuadre es que la Zelda que se menciona en el Zelda 2 no es la Zelda original sino una Zelda que vivió después de la Zelda de la Link to the Past. Pero echar por tierra el hecho de que la Zelda del Zelda 2 es la primera Zelda hace que la historia del Zelda 2 sea absurda y no tenga ninguna gracia. A ver, dejadme que haga una cosa, vamos a intentar cuadrar la historia de la saga de Zelda teniendo en cuenta solo estos tres juegos y vamos a intentar que todo lo que se dice en las instrucciones sea verdad. A ver, veamos, la Zelda del Zelda 2 tiene que ser la primera Zelda, supongamos que vivió antes que la Zelda de la Link to the Past. No, no puede ser porque en la historia del Zelda 2 uno de los fragmentos del Triforce se pierde y al final de la Link to the Past el Triforce está entero. Eso no cuadra. El único punto de la historia del Zelda 2 en el que el Triforce está completo es muy muy al principio cuando el rey de Hyrule está gobernando con él porque después se para el trozo del coraje y lo esconde. Y si la Link to the Past tiene que ocurrir antes del Zelda 2 que es donde se reúne de nuevo el Triforce completo, entonces tiene que ocurrir antes de que se separe el tercer fragmento del Triforce. Pero entonces la Zelda del Zelda 2 no podría ser la primera Zelda porque la primera Zelda sería la Zelda de la Link to the Past. La primera Zelda sería la Zelda de la Link to the Past. Y si la Zelda del Zelda 2 es la Zelda de la Link to the Past y los eventos que se narran en la historia del Zelda 2 ocurren al final de la Link to the Past cuando el Triforce está completo, entonces... Vale, vale, eso cuadraría porque entonces Link lo primero que pide es que el rey de Hyrule resucite y entonces le da el Triforce y entonces el rey de Hyrule reina. Y es la época dorada de la que se habla en las instrucciones del Zelda 2. Y este mismo rey de Hyrule tendría el Triforce completo y reinaría con él y sería él el que separa el tercer fragmento del Triforce y la Zelda de la Link to the Past sería la Zelda de la que se menciona en el Zelda 2. Pero no, eso no cuadra porque la Zelda de la Link to the Past no tiene un hermano y la Zelda del Zelda 2 es traicionada por su hermano y es él el culpable de que ella se quede dormida. Un momento. Un momento. ¿Y si la Zelda de la Link to the Past tiene un hermano? Sí, porque las últimas palabras del tío de Link son... Zelda es tu... Un momento. ¿Y si Link es el hermano de Zelda eso querría decir que Link es el príncipe y él es el responsable de que la Zelda del Zelda 2 se quede dormida porque quiere hacerse de nuevo con el Triforce? No. No, 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 no. No, 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 no